Pues no soy yo que lo tengo que decir, ¿no? Yo creo que tú lo estás diciendo. Quizás en la primera pregunta en el modelo de negocio que me hicieron, ahí hay una parte de la respuesta. Algo pasó que Cruz Azul ya después no pudo trascender más, no pudo ser más protagonista. ¿Qué te puedo decir? Sin duda que ahora yo el plantel no lo conozco, es completamente diferente. Puedo conocer a Budiño, a Escobar, pero no viene. Nacho Rivero, pero no viene. Entonces es un plantel completamente nuevo. Entonces esa fue la elección que tuvo la directiva en su momento de tomar un giro y un cambio drástico, de sacar sin tener la precaución de no tener los reemplazos. Salieron jugadores importantes que eran referentes. Entonces creo que aquí eso no se está tratando de hacer, no se va a permitir. El cambio generacional va a ser paulatinamente y con jugadores que estén preparados no van a salir hasta que no haya alguien que esté preparado para cubrir. Eso es fundamental porque si no el proceso se corta, se rompe y es lo que pasa, que el equipo viene en caída y es lo que creo que les ha pasado a Cruz Azul. Lamentablemente porque es una gran institución, tiene una gran afición. Creo que es un equipo de los denominados importantes en el fútbol mexicano, que debe de estar en los primeros lugares siempre. Y bueno, al no tener de repente, creo yo, la experiencia de parte de la directriz, creo que es lo que ha pagado el equipo y hoy lamentablemente esté donde esté. Pero la verdad no me estoy enfocando en lo que puedan hacer ellos, simplemente vuelvo a repetir, estoy más ocupado y que lleva mucho, demanda mucho tiempo en lo que nosotros podamos hacer y en nuestro tema que lo que puede hacer Cruz Azul. No, no, no.